La infección por Helicobacter pylori en niños genera una gastritis denominada al mismo nombre, gastritis asociada a Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que generalmente tiene una transmisión fecal oral, es decir, el niño se va a contaminar o va a ser contaminado o va a adquirir la enfermedad a través del agua contaminada, generalmente es uno de los principales vehículos o alimentos mal manipulados contaminados con dicha bacteria.